Flecha Balona, el Muro de Uy. El 19 de abril se disputará la 87 edición de la Flecha Balona y su mítico Muro de Uy. Sin grandes cambios en el recorrido de otros años, costará de 194 kilómetros y 11 pasos por muros. En la mayoría de las ediciones, los ciclistas favoritos suelen controlar la carrera y esperar el momento adecuado para atacar en la subida final al Muro de Uy. Este último muro tiene 1,3 kilómetros de distancia, una pendiente media de 9,6% y tramos que superan el 20%. Es una carrera que se adapta bien a los escaladores, ciclistas que tienen buena aceleración en las subidas empinadas y que pueden mantener un buen ritmo durante toda la carrera. En alguna ocasión se ha conseguido la victoria con una fuga, pero no es lo habitual. El máximo favorito será de nuevo Tadel Pogacar, que busca el logro de ganar el tríptico de las Árdenas en una misma temporada. Tom Piscot también partirá con opciones de victoria, tras demostrar su mejoría en Luster Goal Race con un tercer puesto. Otros posibles ganadores serán Sergi Guita, Jay Hindley, Daniel Felipe Martínez y Esteban Chávez. Entre los españoles destacarán Henry Mas y Mikel Landa. Gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado el vídeo. Agradeceríamos cualquier comentario para seguir mejorando y suscribiros para poder recibir avisos de los próximos vídeos.